¿Quién es? Hola, Lucía. ¿Qué tal por Marruecos? Muy bien. Volví ayer. ¿Y tú? ¿Qué tal por Benicásim? Muy bien. Ya sabes, playa, sol... con mis padres, nada especial. Estuvimos allí todo el mes de julio. ¿Y qué hiciste en agosto? En agosto, unos amigos argentinos de mis padres vinieron de visita. Querían hacer el Camino de Santiago. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde fuisteis? Fuimos todos juntos a hacer el Camino de Santiago, aquí, en la región del Bierzo. Tengo un vídeo. ¿Quieres verlo? ¿Dónde empezasteis la ruta? Salimos desde un pueblo muy pequeño, Foncebadón. Desde allí caminamos hasta la Cruz de Hierro. Ese es el lugar por donde pasan todos los peregrinos. Sí, todos los peregrinos conocen ese lugar. Luego, seguimos caminando hasta Molina Seca, y allí paramos para pasar la noche. ¿Dormisteis en un hotel o en un albergue? En un albergue, como verdaderos peregrinos. Esos son viñas, ¿verdad? Sí, en esta zona hay mucho vino. Este es el paisaje que hay desde Ponferrada hasta Villafranca del Bierzo. ¿Qué bonitos son esos caballos? ¿Dónde es? Es en un pueblo que se llama Las Herrerías. Pasamos por allí y cuando vimos los caballos, nos paramos un rato. Luego seguimos caminando. ¿Y hasta dónde llegasteis? El último día llegamos caminando hasta Ocebreiro. Es un pueblo que está en Galicia. ¿Y después volvisteis a Ponferrada? Mis padres y yo sí, pero sus amigos siguieron el camino hasta Santiago de Compostela. Seguro que llegaron muy cansados. Sí, pero muy contentos.